Estoy oliendo la cálcer de mis huesos. Hay un gemido y no puedo escucharle. Se ha muerto mi hijo. Ahora lo supe. El pasillo está vacío. Se han ido todos. Solo queda el silencio quieto. Alguien toca la puerta. Ha regresado. No pude ver sus ojos. Estaba dormido y perforado por la lluvia. Pude olerlo. Allá arriba están las luces. Las montañas están quietas. Puedo verlas. Es lo único que puedo ver. Mi vientre está vacío. Como todo lo que toco y recibo. No dejaron que lo envolviera con mi carne. ¿Quién vino a llevarlo? Que Dios detenga este infierno de mis brazos. twenties. Más. Más. Marquette. Más. Más. Gracias.